Un pensamiento integrado por el miedo, la preocupación, la duda y el conformismo no producen ningún valor. Si quieres lograr algo en la vida, destruye todo lo que te limita. Cita de Diego Montoya. Vamos, pregúnteme, pregúnteme algo. Lo que quiera. ¿Eres feliz? Me has dicho que pregunte lo que quiera. ¿Y la felicidad qué tiene que ver con todo esto? ¿Todo? ¿Qué puede que todavía estés dormido? Se puede vivir toda una vida sin despertarse. La muerte no es triste. Lo triste es que la gente no sepa vivir. Muchas veces creemos que en el destino esperemos que las cosas pasen y nos olvidamos de lo más importante. Creer en nosotros mismos. Nos conformamos en vez de arriesgarnos, sin pensar que cada día que pasa, nunca volverá. Nada está escrito. Nada está hecho. Ni siquiera lo imposible. Todo depende de nuestra voluntad. De esa fuerza que nos sale de adentro. De decir, sí puedo. A cada desafío. Tenemos el poder. Cuando estamos decididos. Cuando estamos convencidos. Cuando de verdad queremos algo. No hay obstáculo capaz de imponerse. Si queremos, podemos llegar a lo más alto. Hacer lo que sea. Solo hay que proponérselo. Si sueñas con ser el mejor. Si sueñas con los aplausos. Si sueñas con ganar campeonatos. Cuando tengas miedo. Utiliza la espada. Llévala hasta ti y desgazla tu mente. Destruyo todos los miedos y temores. El resto vive en el pasado o en el futuro. Sí, creo que puedo hacerlo. Estoy preparado. ¿Paradoja? La vida es un misterio. No pierdas el tiempo deduciéndola. ¿Humor? No pierdas el sentido jamás. Sobre todo en ti. Te dará una fuerza colosal. ¿Cambio? No hay nada que perdure. Cada momento es único. Y no hay instantes vacíos. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Y qué hora es? Ahora. ¿Qué eres? Este momento.